hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial de aprendiendo con guardia nos acompaña la profe lina hola profe que vamos a aprender hola edison vamos a preparar un cuadro de una mariposa con acrílicos aerosol y espátula bueno así que entonces muy conectados para iniciar con nuestro proyecto el día de hoy vamos a ver la lista de materiales pero en este caso los colores son muy vivos que otros tipos de tonalidades podemos usar depende la decoración que ustedes deseen o que la cliente les sugiere en estos casos hemos trabajado tonos rosas y azules pero las mariposas ustedes saben que la naturaleza tiene todos los colores y la laca si debe ser negra la laca si tiene que ser negra para que nos de la profundidad bueno entonces vamos al paso a paso para que puedan hacer este proyecto con nosotros inicialmente empezamos con nuestro retablo de mdf el cual hemos preparado con dos capas de gesso y hemos lijado que nos quede una superficie completamente lisa que no nos quede áspera y entonces vamos a iniciar encima del gesso vamos a aplicar vamos a empezar con esta espátula metálica plana vamos a empezar a aplicar nuestro acrílico blanco si cargamos una parte plana de la de la espátula y vamos descargando sobre el retablo si vamos a hacer una mezcla entre el blanco y el color azul en la parte de arriba de nuestro retablo el cual va a recibir la mariposa si vamos jugando en la superficie y vamos espatulando jugando con los colores que se vayan integrando si entonces con trazos como si fuéramos una estuviéramos escribiendo haciendo una equis vamos a ir deslizando la pintura sobre el retablo incluyendo un poco más de azul hasta que lleguemos a los colores rosados y los violetas recuerden que el azul con el rosado nos da un tono rosado un violeta un violeta más más subido y vamos a empezar a integrarlo entonces esta mezcla del azul con el fuche nos va dando otra tonalidad porque son complementos vamos a cubrir toda la superficie vamos integrando sin miedo arrastramos y vamos cubriendo tenemos que cargar la suficiente pintura para que no nos quede el trazo o que no se nos vea la superficie la la madera cierto sino que se nos vea como el juego que dejar la espátula en este caso qué tan azul o qué tan o qué tan fuche eso ya lo deciden ustedes decidí empezar por el azul y el blanco en la parte superficial para que pareciera que la mariposita está en el cielo sí pero ya aquí en el centro empezamos a jugar con los dos colores con dos tonos de rosado uno más fuerte que el otro y cuando queramos le vamos incluyendo un poquito más de blanco por ejemplo en los extremos acá en las orillas del retablo nos da también otro rosado mucho más suave cuando cambiemos de color es importante que ustedes para que no se contamine tanto limpien un poquito la espátula en un trapito de algodón que tengan ahí al lado de ustedes es algo muy suave muy sutil el cual vamos a trabajar encima de estos dos colores integrando voy a dejar donde hacerlas en el centro de las alas voy a dejar un poquito más oscuro donde nos va a recibir si ustedes pueden cambiar la tonalidad del fondo depende de los colores que ustedes vayan a trabajar los colores que le pide a la cliente o la misma decoración que ustedes deseen para su casa voy a incluirle otro tono de rosado un rosado más suave al que venía trabajando en la parte superior continuo estoy trabajando con una espátula metálica número 4 la metálica porque porque nos da más rigidez entonces no se nos no se nos deforma en el momento que le estamos haciendo presión para trabajar las espátulas de plástico que encontramos en el mercado un poquito más débiles entre no nos dan como la fuerza y el trazo que necesitamos para realizar esta técnica seguimos cubriendo nuestro retablo podemos incluir otra vez el magenta más oscuro que veníamos trabajando ya en los extremos de nuestro retablo si quieren también en la parte inferior del retablito pueden ir trabajando también si quieren incluir otra vez de nuevo el azul pueden terminar en azul o en la combinación que nos dan estos dos colores si incluir otra vez un azul la espátula miren los trazos que nos va dando entonces es algo que nos va a ayudar a jugar con la textura de las alas también y vamos terminando ya terminamos de cubrir cuando estamos integrando los dos colores es muy bueno es muy bueno que ustedes jueguen con la espátula para que no se nos vean los trazos tan marcados si entonces ustedes marcan y juegan e integran los dos colores para que no se nos vean como donde termina un color después del otro así que vamos podemos terminar azul en este extremo en el que nos de ese ese violeta ese moradito más claro y aquí podemos integrar e incluir un poquito blanco y terminamos nuestro fondo ya cuando tenemos nuestra superficie completamente espatulada y hemos jugado con los colores vamos a preparar nuestro molde con una cartulina si una cartulina o un cartoncito que ustedes tengan que le den la suficiente el peso para que ustedes puedan fijar sobre el retablo en este caso vamos a hacer una mariposa pero podemos hacer pescados podemos hacer flores fruta lo que ustedes deseen juegan con el espacio pueden hacer en este caso voy a hacer solo una mariposa pero podríamos haber hecho muchas más entonces yo simplemente he trazado en el cartón o en la cartulina he trazado nuestra imagen recortado y acá voy a proceder a fijarla a nuestro retablo entonces con cintica de papel vamos a fijarla muy bien a la superficie entonces la ubicamos como la vayamos a colocar la mariposa tiene muchos movimientos entonces yo no la voy a colocar como tan derecha sino que le vamos a dar como movimiento entonces la voy a poner un poquito diagonal que se nos salga un poquito esta ala no tiene ninguna ninguna no hay ningún problema entonces la vamos a dejar que se nos salgan un poquito las alas y aquí vamos a proceder a aplicar nuestro aerosol hemos agitado muy bien nuestro franco aerosol vamos a empezar a silvetear algo muy suave que nos dé solamente la sombra que nos marque de pronto acá no dejamos tanto la raya sino que incluimos un poquito vamos a trabajar acá nuestras alas algo muy sutil pero que nos va a demarcar la mariposa luego de que hemos aplicado nuestro aerosol vamos a retirar el molde o el croquis que hemos tenido entonces esta es, miren como queda después de que hemos aplicado el aerosol simplemente lo hemos silveteado luego con los mismos colores vamos a empezar a darle vamos a empezar a demarcar y a darle como a sacar la mariposa del aerosol entonces vamos a aplicar un color más claro que en este caso va a ser el blanco y vamos a sacar la mariposa para que no nos quede ahí como si no estuviera encima entonces con la misma, con una espátula número 5 en este caso vamos a empezar a perfilar entonces sacamos nuestra mariposa vamos trabajando aquí vamos a sacarla un poquito vamos a definir cada una de las alas vamos a hacer también el cuerpo de nuestra mariposa también con la espátula y con el negro siempre con los bordes de la espátula definimos un cuerpo muy sencillito abrimos un poquito vamos trabajando, le hacemos la cabecita a la mariposa con un poquito de blanco como el gris ahorita que se seque un poquito le sacamos las luces al cuerpo y a la cabecita el negro también nos va a ayudar muchísimo porque nos resalta nos saca un poquito más los colores pero siempre teniendo en cuenta luces, profundidad y empezamos a integrar y a color, a colocar los colores que resalten ustedes pueden trabajar muy bien sobre estos colores, pueden trabajar neones aquí vamos a colocar otro color neón sobre los rosados y se va a ver un contraste muy bonito ¿por qué no colocamos de una vez los neones? porque ustedes saben que es translúcidos entonces no nos van a quedar muy bien integrados pero en este caso sobre las alas nos va a dar un terminado muy bonito empezamos y abrimos algo muy muy libre pueden ir trabajando esto va a cambiar de color tengan en cuenta que recuerden que deben de limpiar un poquito la espátula para que no se los contamine porque aunque estamos trabajando colores complementarios a veces se hacen unas mezclas desagradables que les va a dañar un poquito como la definición del color en la parte de abajo también vamos a hacer exactamente lo mismo si ustedes tienen otros tonos neón pueden incluirlos a su gusto pueden resaltar un poquito más el azul que de pronto acá quedó más rosada pero entonces podemos ponerle rosadito el tono violeta que estamos trabajando acá lo incluimos acá vamos también trabajamos las partes finales de las alas vamos a terminar aquí de darle las luces a nuestro amarillo sobre todo en las partes como que van aquí sobre el blanco podemos trabajar un poquito más de amarillo y nuestro toque final es con un pincelito redondo no hago pintura aguada vamos a chispear le vamos a dar un toque de más luz también le pueden incluir un poquito de acrílico blanco sobre todo en estas partes que son las profundidades le dan un poquito de luz con el acrílico simplemente chispeándolo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!